El popo A Merced El mercador A Merced El popo A Merced El mercador A Merced Dame las sendillas Dame las sendillas Dame las lunes Dame las lunes Los naranjas y naranjas Los limones Los limones Isacama Muévalo, muévalo bonito Eso es chumbo El mampón a merced El mercador a merced El mampón a merced El mercador a merced Y dame, 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 calabaza Y dame, 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 calabaza Y dame, 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 salahoria Las papayas Las papayas Los pepinos Los pepinos Que los demás son Y si Esa y suena Los pepinos El mampón a merced El mercado a la merced El mercado a la merced Y dame, 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 dame la naranja Y dame, 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 dame los limones Y dame, 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 dame los limones Los tomates Los tomates Las cebollas Y se acaban Y las caguamas ¿Para cuándo? Ahí voy El mambo a la merced El mercado a la merced El mambo a la merced El mercado a la merced Y dame, 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 dame calabaza Y dame, 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 dame calabaza Y dame, 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 dame salaboya Dame, 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 dame salaboya Los repollos Repollos Las caguamas Las caguamas Caguamas Oye Estoy Cerrado Uy Y se acaban Y la bulla Ahí quedaron los temitas En la voz de mi compañito Armando Fraga La voz de mi compañito Armando Fraga